Hemos firmado con el vicegobernador un convenio de cooperación donde, acuérdense que hace más de un año salió la ley de la bandera nacional como símbolo patrio histórico y por lo tanto el 25 de mayo y el 23 de agosto ya son fechas que son obligatorias y salen las dos banderas nacionales. Por lo tanto, al no haber bandera, no haber difusión de lo que es el protocolo, no haber el libro de lo que son los fundamentos, porque se la nombra bandera histórica, es importante hacer toda la reedición de los libros, hacer las cartillas, tanto para las escuelas como para todos los ceremonialistas de la provincia en cómo es el uso de la bandera en precedencia ante banderas provinciales, nacionales e internacionales. Son cuatro los símbolos. Después de 99 años se da el cuarto símbolo patrio que tenemos nosotros los jujeños, que Belgrano nos legó por la proeza del éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, Salta y por los 15 años de lucha que realmente dieron acá los jujeños. Hemos terminado un estado de monarquía, pasamos a un estado de derecho, con lo cual es importante que el pueblo jujeño sepa la importancia de este símbolo Gracias. 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 Gracias.